Imparticiones proféticas Con el profeta José Amado Mortero Gracias Espíritu Santo, te damos honra y te damos gloria en esta impartición profética para este mes de octubre. ¿Qué tal amigos? Muchas bendiciones, te saluda tu amigo el profeta José Amado y Kindred Mortero y estamos muy contentos que usted esté acá conectado. Hoy no solamente voy a predicar y desatarte la coordenada para este mes de octubre, sino que también mi esposa va a estar desatando una palabra extraordinaria de lo que Dios le habló en su espíritu y de lo que escuchamos al cielo hablar para este mes de octubre. Yo quiero darte las gracias a usted que está conectado, que fielmente siempre está escuchando cada palabra y amor, muchos testimonios de la palabra de septiembre que fue el mes donde comenzó la restitución. No solamente que septiembre va a ser un mes de restitución, sino que comienza una temporada de restitución. Así que esa palabra todavía está activa. Así que si usted no la escuchó, usted puede ir al link aquí en la descripción del video con la palabra del mes de septiembre. Y sé que usted va a recibir rompimientos extraordinarios de restitución como tantos testimonios que nos han escrito en este mes. Sí, bendiciones. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente y estar aquí conectados con ustedes. Y así como decía mi esposo, quiero darles gracias a todos los que se conectan, a todos los que nos saludan a los lugares a donde vamos, cuando estamos en la iglesia, nos comparten sus testimonios de lo que el Señor está haciendo. Y de verdad que lo primero que quiero es establecer que estamos agradecidos con ustedes, pero también darle toda la gloria a Dios, porque ese es el propósito de este canal. Que usted reciba, que usted aprenda y que usted sea impartido en lo que el Señor quiere, que usted sea proféticamente, que usted se levante en lo profético, que usted le crea al Señor. Y estamos agradecidos por lo que esa palabra de restitución, como tú decías, lo que había desatado muchos testimonios, personas que tenían casos de corte, han visto restitución, personas que habían perdido bienes como carros, propiedades. El Señor ha comenzado a restituir de una manera sobrenatural lo que les pertenece. Así que nosotros de verdad que estamos agradecidos con el Señor, porque sabemos que hay una puerta que se ha abierto para la restitución en cosas que tú pensaste que habían sido perdidas. El Señor está trayendo de regreso lo que a ti como hijo y como hija de Dios te pertenece. Así que prepárate porque el Señor va a seguir obrando conforme a esa palabra, pero también con la palabra que el Señor le dio a mi esposo y que también el Señor nos ha ministrado a los dos y ha estado ministrando. Es una palabra que está en la atmósfera y sabemos que el Señor va a hablarte a tu vida a través de esta impartición. Así que mantente conectado y no olvides también compartir al final de esta palabra y desde ya esta transmisión con cinco personas. Y si tienes más amigos, familiares, que tú quieres bendecir, comparte esta palabra porque sabemos que el Señor va a hablarte a ti, pero así como va a hablarte a ti, también le va a hablar a otros. Amor, y yo estoy muy a la expectativa porque si hay uno de los meses más importantes del año o quizás el más importante es el mes de octubre. En esta semana voy a estar compartiendo lo que está operando en el mundo espiritual en este mes de octubre. Así que esta palabra de dirección para el mes de octubre, usted la tiene que combinar con lo que voy a enseñar en los próximos tres, cuatro días. Vamos a estar preparando una transmisión especial con la palabra del Rosh Hashanah. ¿Qué significa el Rosh Hashanah? Rosh Hashanah significa el nuevo año o la cabeza del año, del año judío. Los judíos hace dos días comenzaron el nuevo año. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el nuevo año abre y habilita una temporada. Hay un desprendimiento, hay un cambio de año, hay un cambio de década. Y eso es en lo que yo quiero hablar porque va a ser una palabra bien poderosa. Si los hijos de Dios podemos celebrar las fiestas de Dios, si aplican para los judíos o solamente aplican para los cristianos, los cristianos las podemos celebrar. Podemos meternos en esos portales que se abren. Bueno, te tengo una palabra bien poderosa en esta misma semana que voy a hablarte acerca de la cabeza del año, el año judío. Y sé que eso te va a bendecir porque eso es parte de la palabra profética para el 2020. No es la palabra que Dios me dio para el 2020, pero es el fundamento para que ya usted sepa de lo que Dios va a hablar en el 2020. Y sé que te va a bendecir. Mira, usted no tiene ni idea de la palabra que voy a compartir acerca del Rosh Hashanah. Estamos iniciando el nuevo año judío y también usted va a ser bendecido por esa palabra. Así que yo bendigo a todos los amigos que se están conectando, ministros, hombres de Dios. Y usted ya conoce la dinámica. Yo quiero que usted me escriba desde donde usted me está escribiendo. En la última impartición profética nos escribieron de más de 25 países. Y créame que para nosotros eso es una bendición tremenda porque estamos llegando a lugares a donde quizás no podemos llegar físicamente, pero la palabra del Señor está corriendo. Entonces yo quiero que ahí donde usted está me escriba desde donde usted está compartiendo, de donde nos está viendo. Hay muchas personas que están comenzando a escribir sus peticiones. Al finalizar esta impartición profética vamos a profetizar y también vamos a estar leyendo cada petición. También usted nos puede escribir a nuestro email a donde estamos preparando una impartición profética poderosísima, donde vamos a estar intercediendo por las peticiones. Así que vamos a comenzar con esta palabra amor que el Espíritu Santo nos dio. Yo estoy a la expectativa hoy a las tres de la mañana el Espíritu Santo nos levantó y yo me levanté con mi esposa a interceder con esta palabra. Esta palabra va a ser muy poderosa y sé que el Señor va a comenzar a correr a través de las naciones por medio de la declaración del mes de octubre. Escuche bien, la palabra que Dios me dio para el mes de octubre es una palabra que se llama mes de puertas abiertas. Diga conmigo mes de puertas abiertas. Te voy a enseñar un fundamento. Te voy a hablar acerca de ocho dimensiones de puertas que están habilitadas a partir de este momento. Usted que las está recibiendo y si nos da tiempo te voy a dar cinco llaves proféticas. Diga conmigo cinco llaves proféticas para usted fluir con el Espíritu Santo en el mes de octubre. No creo que me vaya a dar el tiempo, pero le prometo que va a ser la próxima impartición después de la del Rosh Hashanah. Escúcheme bien, así que mes de octubre, escríbalo, mes de puertas abiertas, pero quiero que usted lo crea, lo reciba en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 9. El apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente. Porque se me ha abierto una puerta grande, diga grande y eficaz y hay muchos adversarios. Te lo voy a repetir. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Corintios y le dice Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, en otras palabras una puerta grande y efectiva, pero hay muchos adversarios. Dios se le revela al profeta Isaías en el capítulo 45 versículos 2 y 3 y dice la palabra Yo iré delante de ti, Jesús hablando, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré. Diga conmigo, Dios me va a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pone nombre. La palabra del Señor está bendecida. Dios declara en esta estación profética del mes de octubre que hay puertas abiertas que se habilitan para los hijos de Dios. Estamos comenzando el nuevo año judío y hay portales que se abren cuando hay un cambio de año y hay un cambio de ciclo. Y el Señor declara que en este mes de octubre hay puertas que se te van a abrir que habían estado cerradas en otra temporada. Por eso es que hay cosas que usted ha estado tratando de empujar. Hay puertas que has tratado de empujar que no se te han abierto. Hay negocios que has estado de establecer pero no era el tiempo correcto. Pero Dios te dice en este día hay puertas abiertas para mis hijos en todas las naciones. Hay puertas que están cerradas con cerrojos, con candados. Pero Dios te dice yo voy a ir delante de ti y voy a hacer pedazos las murallas, las puertas de bronce, de hierro. Los voy a despedazar y te voy a dar acceso a tesoros escondidos y a secretos muy guardados. Te voy a dar revelación de cómo va a operar tu nueva temporada. Y Dios dice para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. Ahora quiero que me ponga mucha atención porque en el mundo espiritual todo opera a través de puertas y opera a través de llaves espirituales. Dios le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro te daré las llaves del reino. En otras palabras hay llaves que Dios va a comenzar a impartirte para que usted pueda accesar a lo que estás esperando en esta transición profética. Mira lo que dice la palabra de Dios y quiero que usted ponga atención porque te quiero fundamentar sobre lo que vamos a profetizar en pocos minutos. Miqueas capítulo 2 versículo 13. El profeta Miqueas recibe una revelación de parte del padre y le dice abrirá el que va delante. Escuche abrirá, romperá el que va delante y subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirá camino nuestro Dios y pasarán la puerta y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos y la cabeza de ellos Jehová. Qué poderosa palabra. Yo siento una unción tan fuerte. Dios se le revela a Miqueas y le dice que subirá el que abre camino, el que rompe las puertas y su nombre es Jehová el Todopoderoso. Hay puertas, amados amigos que están conectados, hay puertas que no se habían abierto, hay puertas que tú has estado esperando que se te abra, pero no se habían abierto porque estabas empujando con tu fuerza, estabas empujando en tu propia fuerza. Pero yo he entendido que cuando es Dios que está en medio de un asunto, las puertas usted no las empuja, usted no gasta fuerza, usted va a esperar que venga el que abre, el que rompe y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso es que hay una unción tan poderosa en la atmósfera, en este mes profético de octubre. La gente dice que octubre es el mes de Satanás, no mi hermano. Octubre es el mes de la gracia, de la multiplicación, de las puertas que accesan para aquellos que creemos en el Dios Todopoderoso. Hay una unción que Dios va a comenzar a desatar ahora mismo. Es una unción que te va a dar una unción profética para romper puertas de bronce, cerrojos que estaban cerrados. Dios te va a dar llaves espirituales para que usted pueda accesar a esta nueva temporada. Y aunque esas puertas que aparentemente para ti son imposibles, para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Y hay algo que es bien importante, como decía mi esposo, fíjese que la palabra dice, abrirá el que va adelante, y dice que pasarán la puerta al otro lado. Ya el Señor nos está revelando en su palabra que hay puertas, que todo opera con puertas, y que necesitamos accesar a esas puertas para poder pasar al otro lado. Ahora bien, usted podrá decir, pero ¿qué puertas? Yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Hay puertas que van a venir representadas por personas, por situaciones, por oportunidades, pero también hay puertas que usted, no solamente Dios quiere abrir a su vida, pero sino que también hay puertas que usted tiene que cerrar. Hay puertas a cosas que usted le ha dado acceso. Hay puertas que usted tiene que cerrar, tomando decisiones radicales, de cerrar puertas a cosas, a personas, a lugares, a donde ya tú no perteneces para una nueva temporada. Entonces, cuando usted va a transicionar y va a cruzar al otro lado, para una puerta que Dios te va a abrir, hay cosas que se tienen que quedar del otro lado, porque como dice la palabra, dice pasarán la puerta. Quiere decir que cuando esa puerta se abra, usted va a entrar al otro lado y usted va a encontrar al otro lado, va a encontrar lo nuevo que Dios tiene para su vida en cualquier área. Hay cosas que el Señor tiene, pero es necesario que usted vea y disierna esas puertas para que usted pueda pasar al otro lado. Hay puertas que usted a lo mejor dice, pero yo había estado creyendo, yo había estado empujando puertas en los meses pasados, pero usted lo estaba haciendo en su propia fuerza, en su propia fuerza o con su propio entendimiento. Pero el Señor quiere que en este tiempo y en esta temporada, usted permita que Él sea el que vaya delante de ti para Él poder abrir esas puertas. Entonces, aquí hay varias cosas importantes, hay varias cosas importantes que el Señor quiere que usted entienda y es que usted le dé a Él la oportunidad de Él abrir esas nuevas puertas para su vida. Entonces, hay algo que es bien importante que usted tiene que entender. Hay puertas que Dios abre por su soberanía, porque Él en su soberanía y en su poder y en su grandeza, Él te abre una puerta para que tú acceses. Pero hay otras puertas que el Señor nos ha dado las llaves a nosotros para que nosotros podamos accesar y abrir esas puertas y pasar al otro lado. Así como decía mi esposo, el Señor le dijo a Pedro, te he dado las llaves para atar y desatar. Hay llaves y esas llaves son principios que el Señor ya ha establecido en su palabra que nos dan acceso a cosas nuevas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esas llaves? Llaves son principios que tenemos que obedecer, principios en el área de nuestras finanzas, principios en el área de la obediencia, servicio, agradecimiento, códigos que el Señor ya nos ha dado para que se nos abran puertas. Hay puertas que el Señor ya ha puesto las llaves en tu mano para que tú las abras en este mes. Tú tienes que agarrar esas llaves, tomarlas y accesar, abrir esas puertas para lo que el Señor quiere que tú entres y acceses. Hay llaves que tú no has usado, que ya el Señor te dio, pero el Señor en este mes te está diciendo, ¿sabes qué? Hijo e hija, toma esas llaves en tu mano, agarra esas llaves que ya yo te entregué y comienza a accesar a esas puertas que el Señor ha destinado para ti para que tú entres y pases al otro lado. Pero hay otras puertas que son las que el Señor está hablando en esta impetición, que son las que Él quiere abrir por su soberanía, son las que Él ya abrió en este mes. El portal profético ya fue abierto para que tú entres y el Señor te está diciendo, entra al otro lado porque ya yo abrí esa puerta para tu vida. Así que por su soberanía, el Señor ya abrió las puertas, ya las abrió. Usted me dice, ¿pero dónde? Yo no lo veo. Ya el Señor lo abrió y en este primer día de octubre, yo quiero que ahí donde usted está, comience a declarar y apropiarse de esta palabra. El Señor abrió puertas para mí, el Señor ya ha abierto puertas, el Señor ya quitó los cerrojos, el Señor ya derribó esas puertas que se habían detenido, que dice la palabra que tenían cerrojos. Cuando usted busca el significado de cerrojo, el cerrojo es un candado que custodia la puerta y que solamente puede ser abierto con una llave o solamente puede ser abierto porque alguien derriba ese cerrojo. Entonces, ese cerrojo que estaba puesto en esa puerta a la cual tú no habías podido accesar, a lo mejor tú me dices, pero yo he aplicado todos los códigos, todos los principios que el Señor establece en su palabra. He sido obediente, he sido fiel, pero la puerta no se había abierto para mí. El Señor en este mes ha abierto esa puerta porque Él mismo ha arrancado esos cerrojos, ya ha removido esos candados que mantenían esas puertas cerradas para ti. Qué poderoso lo que acaba de compartir mi esposa, porque las puertas en el espíritu se hablen de dos formas, por medio de principios, de códigos en la palabra, códigos que usted aplica, pero hay otro tipo de acceso a puertas que son las que vamos a profetizar a partir de ahora, que son las puertas que se abren por la temporada de lo que está hablando el cielo, por la temporada de la soberanía de Dios y ya Dios declaró que Él va a abrir y va a romper cerrojos para que sus hijos entren a la nueva temporada que están esperando. Ahora, Dios me habló de ocho dimensiones de puertas que serán abiertas. Vamos, diga conmigo, hay ocho dimensiones que se me van a abrir. Así que yo quiero que usted comience a compartir a partir de ahora, porque esto se va a comenzar a desatar y esta palabra la tomó el Espíritu Santo y va a comenzar a correr con un nivel de efectividad sobrenatural. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted escuche esta palabra, porque hay cosas que se te van a habilitar a partir de este día y vas a ver cómo este mes de octubre cosas van a comenzar a suceder, cosas que habías estado esperando y de forma sobrenatural. Vas a comenzar a ver cómo Dios va rompiendo y va abriendo delante de ti. Así que hay ocho dimensiones de puertas que serán activadas. La primera, la primera puerta que el Señor nos habló es que hay muchas personas aquí que necesitan salvación, sanidad y liberación. Hay puertas en estas tres áreas que el Señor ha abierto. Dice la palabra en Hechos 14, 27 y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El Señor había abierto la puerta de la fe a los gentiles, aquellos que no estaban destinados a creer, pero el Señor abrió una puerta de fe y ellos pudieron accesar. Hay familiares tuyos que necesitan conocer al Señor, pero sus corazones han estado cerrados, sus corazones han estado cerrados completamente a la palabra. Hay hijos tuyos, ahora mismo yo puedo ver, hay hijos tuyos, hijas, esposos, esposas, que tú habías estado meses orando por ellos, declarando una temporada de salvación para su vida y tú no habías visto que esa puerta de fe se había abierto, pero en este mes tú vas a ver que esa puerta se abre. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Porque el reino tiene una puerta y cuando esa puerta se abre, todos accesamos y venimos a un tiempo de salvación. Tú y yo pudimos accesar a un tiempo de salvación porque la puerta de la fe se abrió para nosotros. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús mismo dice que él es la puerta. Él mismo dice que cuando tú también abres la puerta de tu corazón, él puede entrar, él puede accesar a tu vida y obrar y él puede venir a tener una relación contigo. Este es el mes en donde tú tienes que traer esos familiares a la presencia del Señor, al altar de Dios para declarar esta palabra. Dice Juan 17. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, él es la puerta de la salvación. Traemos todas esas ovejas, traemos todos esos hijos a la puerta del Señor porque la puerta de salvación se ha abierto para ellos, la puerta de fe para que ellos crean se ha abierto y lo declaramos y lo profetizamos sobre tus familiares y sobre tus hijos. Al final vamos a estar declarando todas estas puertas y vamos a estar trayendo a tus familiares, a tus amistades y a todos aquellos por los que tú estás creyendo que esa puerta de fe sea abierta. Así que la primer puerta, yo quiero que usted lo escriba ahí en el chat, es la puerta de salvación, puerta de sanidad y puerta de liberación. Ya el cielo decretó que familiares van a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Dios va a romper con esas cadenas que los atan, esas cadenas a los vicios, cadenas a la pornografía, cadenas al adulterio, cadenas de fornicación. Ya Dios rompió esos cerrojos, pero usted tiene que apropiarse de esa palabra. Así que diga conmigo, puertas de salvación, sanidad y liberación. Segunda dimensión de puerta que Dios nos habló, son puertas de cárceles que serán abiertas. Vamos, escriba conmigo, puertas de cárceles que serán abiertas. Y cuando hablo de cárceles, estoy hablando en un ámbito espiritual, pero también cárceles físicas que puedas estar atravesando. Mira lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 16, versículo 26. Entonces, sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esta historia es poderosísima, porque Pablo estaba en la cárcel con Silas y dice la Biblia que de repente, porque las cosas que Dios va a hacer, va a ser de repente, son puertas que vas a comenzar a accesar de un de repente. Y aquí hay personas que están en cárceles espirituales. Estás en una cárcel de depresión, estás en una cárcel de desánimo, en una cárcel de confusión, en una cárcel de desesperación, estás en una cárcel a donde no estás viendo respuestas, pero Dios te dice, hija, hijo, en este mes yo te voy a liberar, porque se van a abrir las puertas en medio de la cárcel, vas a comenzar a ver claramente, tus sentimientos van a comenzar a ser redireccionados, esa fe va a volver a aumentar, ¿por qué? Porque Dios no te quiere en una prisión emocional, en una prisión psicológica, en una prisión sentimental, Dios te va a levantar porque vas a comenzar a ver que vas a ser libre de esas cárceles, de las prisiones. Inclusive, yo puedo ver personas ahora mismo que tienen familiares que están en las cárceles. Mira, mi hermano, yo recuerdo una vez una palabra que Dios me dio para un tío mío que estaba en la cárcel y cuando yo desaté esa palabra, la cárcel se abrió y todas las cosas comenzaron a funcionar. Así que tú te tienes que levantar como la profeta de tu casa, como el profeta de tu casa. Y si tienes un familiar que está en la cárcel, literalmente declara una palabra y Dios te va a sorprender. Por eso es que la segunda dimensión de puertas es para personas que están pasando por cárceles espirituales, pero también cárceles físicas. Número tres, Dios me habló de puertas dimensionales que se abrirían ministerialmente y puertas de oportunidad. Diga conmigo, tercer tipo de puerta que se me va a habilitar en el mes de octubre, serán puertas ministeriales y puertas de oportunidad. Yo no sé quién está esperando una oportunidad de parte del cielo, pero si yo fuera usted, comenzaría yo a hablar en lenguas, comenzaría a gritar, porque hay palabras que te van a transicionar y Dios declara que en este mes hay puertas ministeriales, puertas de oportunidad que te van a ser habilitadas. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12, Pablo hablando, dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo se me abrió una puerta grande en el Señor. Aquí hay personas que me están viendo que su llamado y su propósito está marcado para cosas de ministerio y puedo ver gente frustrada que me está viendo ahora mismo que dice profeta, pero yo tengo un llamado, yo tengo un liderazgo, pero todavía Dios no me ha expuesto, Dios no me ha conectado con la gente, Dios no me ha abierto las naciones, Dios no me ha abierto ese concilio, Dios no me ha abierto en esa institución, Dios no me ha introducido, Dios te dice, yo te voy a levantar porque hay puertas ministeriales que te van a comenzar a conectar, Dios te va a comenzar a conectar con gente correcta que te van a llevar a tu propósito ministerial, a tu destino ministerial, pero también el Espíritu Santo me ministraba esta mañana y me decía, hijo, hay puertas que se van a abrir de ministerio, pero también hay muchos de mis hijos que están dentro de iglesias, que están dentro de un liderazgo, que están esperando por una oportunidad, por una promoción, hay gente que Dios ha marcado con su Espíritu Santo que me están viendo, no te desanimes, la puerta se te va a habilitar en este mes de octubre, tú vas a comenzar a ver cómo tu pastor te comienza a contemplar, vas a comenzar a ver cómo las puertas se te abren, cómo el Espíritu Santo viene con revelación para predicar, para enseñar, para profetizar, milagros van a ser activados y el Espíritu Santo me habló que no solamente hay puertas ministeriales, sino puertas de oportunidad, yo no sé cuál es la oportunidad hombre, mujer de Dios que me estás viendo ahora mismo, si tú que me estás viendo que estás pidiendo una tiempo de oportunidad, le estás diciendo Señor ábreme una puerta de oportunidad, ábreme la visión, introdúceme con gente correcta, con lugares correctos, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, hoy yo vengo a profetizar que hay un acceso de oportunidad a donde Dios te va a conectar con la gente correcta en esta temporada, vamos, yo siento una unción tan poderosa, hay puertas de conexiones, puertas de oportunidad, así que levántate a creer con esta poderosa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. La cuarta puerta que el Señor nos habló es puertas de respuestas sobrenaturales a tus oraciones, muchos de los que están aquí conectados han estado pidiendo, han estado clamando, han estado llamando en el Señor, han estado golpeando esa puerta, cada vez que uno viene a la presencia del Señor a orar, uno está golpeando una puerta, que el Señor abra ese acceso con la respuesta a nuestra oración, cuando la puerta se abre lo que ocurre es que vemos esa respuesta del Señor, vemos ese acceso, esa oportunidad que estábamos pidiendo, vemos que viene esa persona, viene la respuesta, viene la persona, viene el empleo, viene los recursos, viene lo que está ocurriendo, dice Mateo 7 del 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá, si usted ha estado pidiendo, si usted ha estado llamando, si usted ha estado golpeando la puerta, déjeme decirle algo, en este mes, esa puerta, esa puerta se ha abierto, porque tú has estado llamando, porque has estado golpeando la puerta, has estado trayendo tu clamor delante del Señor, has estado trayendo esa petición delante del Padre, el Padre no se ha olvidado de cuando tú has golpeado esa puerta, tu persistencia, tu clamor, tu consistencia, ahí permanentemente, sin cesar, sin desmayar, ha causado que puertas sobrenaturales sean abiertas para tus oraciones, así que estate atento en las próximas semanas, en los próximos días, aún en las próximas horas, está atento a esas puertas con respuestas sobrenaturales que van a ser abiertas en tu vida, van a ser de repente que el Señor va a abrir una puerta y tú vas a decir, pero qué pasó, es la respuesta a lo que tú habías estado clamando, porque el Señor abrió la puerta de esa oración que tú trajiste golpeando la puerta, el Señor abrió la puerta para que tú pases al otro lado, la quinta puerta que el Señor nos habló es puertas de justicia, hay puertas de justicia que el Señor está abriendo, ¿por qué? porque Él es un Dios de justicia, Él es un Dios justo, el Señor está abriendo puertas en casos legales, en casos en donde tú necesitas ver una intervención sobrenatural de la justicia de Dios, de que el Señor venga y sea el juez sobre tu caso, yo quiero decirte que el Señor es el juez sobre ese caso, no temas, no te desanimes, no te desesperes, porque en este mes vas a ver respuestas de puertas abiertas en casos legales, puertas en donde no habías obtenido la victoria, casos de corte, casos de documentos legales, el Señor te dice en este día, Él es tu justicia, y Él te abre la puerta para que obtengas la victoria, hay un versículo que el Señor dice que Él es la puerta de justicia, Él te abre la puerta de justicia para ti en este mes, que tremendo, porque yo comienzo a ver por mi espíritu, muchas personas que le están pidiendo a Dios respuesta por sus oraciones, y el Padre te dice, hay un portal dimensional en este mes de octubre, y comienzo a ver mujeres, hombres que están pidiendo a Dios que se le abran puertas, comiencen a recibir ahora mismo en el espíritu, esas contestaciones, oraciones, y también Dios nos habló de puertas de justicia, mira mi hermano, hermana que me estás viendo, Dios es un Dios de justicia, el hombre podrá ser injusto, tu esposo quizás te dejó en injusticia, quizás alguien te quitó una propiedad, te quitaron una casa, te trataron con violencia, alguien puso injusticia delante de mí, esto te tiene devastada, estás a punto de perder tu negocio, tu empresa, tu casa, un edificio, un carro, yo no sé cuál es la justicia que tú le estás pidiendo a Dios, pero el Señor me habló y me dijo profetízale a las naciones, aquellos que puedan creer a esta palabra de octubre, que me van a conocer como el Dios de la justicia, como el que abre camino, como el que rompe los cerrojos, el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir a sus hijos y este caso no lo vas a perder, puedo ver por mi espíritu casos en la corte, todo tipo de demanda, quizás todo estás a punto de perderlo o quizás hay un espíritu de demora, sabes que lo vas a ganar, pero lleva años, meses, este caso frenado, tú vas a conocer a Dios en este mes como el Dios de la justicia, la justicia de Dios es la marca del reino, todo lo que el reino hace es por amor y por justicia, porque tú eres un hijo, eres una hija y puertas de justicia se te van a abrir en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios nos habló y esto se lo habló a mi esposa, la puerta número 6, diga sexta puerta que se me abre, Dios nos habló de puertas de multiplicación, escúcheme bien y aquí es que voy a comenzar a profetizar, puertas de expansión y de multiplicación, diga conmigo se me van a abrir, se me van a abrir, puertas de expansión y puertas de multiplicación, y puertas de multiplicación, Génesis capítulo 22 versículo 17, Dios se le revela a Abraham de una manera muy especial y le dice Abraham, María, Sonia, Estela, Mario, escúchame bien, de cierto os digo que te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en las orillas del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, wow, esta palabra es tan poderosa, Dios le revela a Abraham y le dice Abraham, de cierto de cierto os digo cuando la Biblia marca un énfasis de cierto de cierto os digo es una palabra de afirmación, Dios te dice de cierto de cierto os digo que si tienes la capacidad en tu espíritu de recibir la palabra profética que se está habilitando de puertas abiertas te voy a bendecir grandemente y te voy a multiplicar en gran manera y tus enemigos van a tener que abrir las puertas para que tú entres a poseer lo que te pertenece, Dios dice te voy a multiplicar, aquí hay personas que están pasando por una temporada a donde todo está limitado estás en estrechez quizás hay personas en Venezuela que me están viendo ahora mismo que me dicen profeta todo está en escasez todo está limitado no hay para poder sostenernos no hay para poder emprender pero Dios te dice te voy a abrir una puerta grande y eficaz y de cierto te digo que te voy a multiplicar te voy a extender te voy a posicionar y vas a ver mi mano obrando de una manera especial y los enemigos que se te han levantado como la pobreza como la escasez como el desánimo enemigos de depresión que te están atormentando y yo puedo ver gente cargada en mi espíritu que solamente malas noticias amor están llegando a su mente y Satanás te está bombardeando con dardos a tu mente no lo vas a lograr no vas a poder avanzar es muy difícil esta situación no vas a poder emprender ese negocio no vas a poder multiplicarte todo el mundo lo está logrando menos tú a todo el mundo se le están abriendo puertas menos a ti pero la Biblia dice que tiempo y ocasión le suceden a los hijos de Dios y este es el tiempo Cairo de parte del cielo yo siento a Dios de una forma especial se está abriendo una puerta en el espíritu ahora mismo y puedo ver como hay ángeles que Dios se está comisionando con misiones especiales para abrirte puertas de expansión puertas de multiplicación yo puedo sentir por mi espíritu un movimiento angelical que comienza a correr desde Argentina comienza a correr en Chile comienza a correr en Venezuela en Colombia en Costa Rica todo Centroamérica México Estados Unidos las islas del Caribe van a comenzar a experimentar una multiplicación porque aunque todo el mundo te haya dicho que no Dios te dice que sí de cierto te digo que hay puertas de multiplicación y de expansión que serán habilitadas si puedes creer esta palabra vamos yo necesito alguien que comparta esta palabra ahora mismo alguien que diga profeta yo me apropio de esta palabra porque sé que este es un mes de puertas abiertas a mi favor número 7 escúcheme bien Dios nos habló de puertas que se abren de riquezas de provisión y puertas de finanzas diga conmigo riqueza vamos no le tenga miedo a la riqueza provisión finanzas tres dimensiones yo no sé en qué dimensión tú estás ahora mismo si estás necesitando provisión si ya tienes una economía estable pero quieres multiplicación o si quieres llegar a dimensiones de riqueza pero el Señor habla a través del profeta Isaías en el capítulo 60 versículo 11 y dice tus puertas diga mis puertas vamos alguien tiene que decirlo tus puertas estarán abiertas haga conmigo proféticamente abiertas vamos esto es para gente en el espíritu tus puertas estarán abiertas de continuo diga conmigo hay una continuidad hay una continuidad ni de día ni de noche se te cerrarán para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión wow que palabra tan poderosa Dios declara y dice que nosotros somos puertas inclusive Jesús dice yo toco a tu puerta la puerta de tu corazón si tú me lo abres yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tendré comunión contigo pero también Dios dice que las puertas de nuestro espíritu estarán abiertas de continuo en otras palabras hay una dimensión profética que cuando usted llega a un rompimiento en el espíritu y tú has sembrado has creído has sido obediente te has sujetado a una autoridad espiritual has orado has ayunado llega un momento que llegas a un rompimiento y cuando el rompimiento viene las puertas de los cielos se te abren Dios dice pruébame ahora en esto y te abriré las ventanas te abriré las puertas te abriré los portales y en este mes de octubre hay un portal que se comienza a abrir a tu favor a donde las puertas de la bendición serán continuas vas a comenzar a ver como Dios te comienza a bendecir en tu matrimonio te comienza a bendecir en tus relaciones puertas de oportunidad se te comienzan a abrir puertas en tu negocio puertas para emprendedores puertas que habías estado esperando van a estar abiertas para los hijos de Dios y dice la Biblia que no se cerrarán ni de día ni de noche se cerrarán esas puertas así que yo quiero que usted comience a tomar esta palabra y mi esposa comienza a fluir de una manera especial las otras puertas que el Señor nos habló es puertas de oportunidad para emprendedores y empresarios hay puertas que van a venir a tu vida durante este mes hay puertas que van a venir como personas decisiones que usted tiene que tomar y oportunidades que usted tiene que tomar muchas veces uno espera que una puerta sea una puerta física y el Señor muchas veces nos presenta una puerta es con una oportunidad que presenta una persona una conexión divina que trae nuestra vida una situación que cuando estamos en el espíritu y estamos atentos el Señor presenta esa situación y de esa situación es una puerta para accesar a lo que estamos creyendo y esperando el Señor está abriendo esa puerta para emprendedores y empresarios hay puertas que todavía has estado esperando personas que tienen negocios que ofrecen servicios personas que tienen negocios que venden productos y distribuyen personas que tienen negocios de ideas creativas tú ayudas personas a crear sus negocios hay personas que están conectadas también que el Señor te ha dado ideas creativas y tú no has arrancado en ese emprendimiento porque tú estás esperando una puerta pero el Señor te dice ya la puerta fue abierta para que tú emprendas ya esa puerta para el emprendimiento la acción es la que tú tienes que tomar como respuesta a esa puerta para el emprendimiento es tu acción y tu acción cuando tú la tomes va a ser ese canal de la puerta que ya Dios tú abrió para que tú pases al otro lado con el emprendimiento que Él te dio con esa idea creativa que Él te puso en tu mente hay puertas que se están abriendo para empresarios hay oportunidades que tú que me estás viendo que ya tienes un negocio establecido hay puertas que el Señor va a traer a tu vida representado con nuevos clientes nuevos proveedores el Señor te dice toma esa acción toma esa puerta de parte de mí porque esa conexión esa persona ese proveedor ese vendedor es la puerta hacia el otro lado de recursos y multiplicación que tú estás esperando ver en tu negocio muchas veces queremos ver señales grandes pero el Señor ya dice ya la puerta fue abierta accesa accesa a esa puerta por medio de esa conexión divina que el Señor va a traer y que el Señor a lo mejor tú estás ahí en tu mente razonando porque muchas personas que nos están viendo yo puedo ver que usted ya el Señor le presentó una oportunidad el Señor ya te trajo una conexión divina el Señor ya te trajo algo y tú habías estado dudando habías estado pensando que hago será que esto viene de Dios o no viene de Dios y el Señor te dice eso lo voy a usar como la puerta para que tú cruces al otro lado de lo que yo tengo para tu negocio y de lo que yo tengo para tu emprendimiento y esto me recuerda amor y ahorita en el espíritu me vino una impresión cuando Dios se le revela a Moisés y le dice Moisés usa lo que he puesto en tu mano y Moisés le dice pero yo no tengo nada y le dice Moisés que tienes en tu mano Moisés le dijo tengo una vara y esa vara aparentemente era un palo que no servía para nada pero con esa misma vara con eso que Dios ha puesto en tu mano fue esa misma vara la que abrió el mar rojo fue esa misma vara que se convirtió en una serpiente fue la misma vara con que dio al pueblo de Israel por el desierto fue la misma vara que libertó a tres millones de judíos que salieron del cautiverio en Egipto la pregunta es que Dios ha puesto en tus manos quizás tú me dices profeta es que comenzó un pequeño negocio pero yo estoy esperando ver una puerta más grande sigue empujando con ese negocio que ya Dios te puso esa idea creativa y yo comienzo a ver que Dios comienza a resucitar sueños ese sueño que Dios te dio por muy imposible que se vea esa puerta de oportunidad por muy imposible que se vea ya Dios la habilitó ya Dios te introdujo ya Dios lo declaró yo voy a abrir iré delante de ti no es que te voy a empujar para que tú la abras esta puerta Dios mismo la va a empujar y solamente tienes que ser guiado por el espíritu y yo puedo ver muchas mujeres y me voy a enfocar en mujeres ahora mismo siento en mi espíritu mujeres en Estados Unidos escúcheme bien mujeres jóvenes de 19 18 20 25 30 40 50 años yo no sé qué edad tú tienes ahora que le estás pidiendo a Dios una puerta de oportunidad para negocio escúchame bien porque yo sé que Dios se está activando temporadas diga conmigo temporadas y cada temporada tiene tiempos que se habilitan y yo estoy creyendo que hay puertas que Dios va a comenzar a abrir de una manera tan poderosa que vas a comenzar a producir lo que antes no producías escucha bien que te quiero yo decir con esto Isaías capítulo 45 ya estamos cerrando deme 5 minutos y termino Isaías capítulo 45 versículo 1 así dice el Señor así dice el Señor a Ciro su ungido su escogido a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones para desatar lomos de reyes para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas wow que poderosa palabra Dios dice yo hoy te levanto como mi ungido te levanto yo como mi ungida en este mes de octubre y te he levantado a mi diestra para someter delante de ti todas las cosas que yo he puesto en tu propósito y en tu diseño para abrirte las puertas escuche Dios mismo dice hay puertas que jamás las vas a poder abrir así hagas lo que hagas siembres lo que siembres no se te van a abrir porque hay puertas que solamente en tu propósito y en tu diseño son abiertas soberanamente por Dios y Dios te dice yo te voy a abrir la puerta y esas puertas nunca más serán cerradas padre yo decreto esta palabra de octubre señor sobre cada persona que me está viendo sobre cada hija cada hijo tuyo señor que se muevan en obediencia ahora mismo y comiencen a compartir padre tu palabra dice que creamos en Jehová y estaremos seguros creed a tus profetas y seremos prosperados yo desato mi manto como profeta a cada persona que me está viendo juntamente con mi esposa como profetas de Dios señor decretamos que aquellas personas que se muevan en obediencia aquellos que crean esta palabra señor se les habilita aquellos que compartan señor por mensajes en sus redes sociales pero que se muevan en fe señor se abren puertas de oportunidad y yo profetizo en el nombre de Jesús que este mes de octubre se te abre un portal dimensional un portal sobrenatural de oportunidad padre en el nombre de Jesús tu palabra dice señor que tú irás delante de nosotros y enderezarías los lugares torcidos todo lo torcido padre en la vida de cada persona que me está viendo cada lugar torcido padre comienza a ser restaurado señor puertas de bronce comienzan a ser quebrantadas cerrojos de hierro comienzan a hacerse pedazos tu palabra dice señor que tú nos darías los tesoros muy escondidos las estrategias los diseños del cielo para poder hacer finanzas en la tierra señor y los secretos muy guardados nos serían revelados misterios de crecimiento misterios de multiplicación misterios de sanidad de liberación padre hoy yo decreto en el nombre de jesús que tus ángeles toman estos decretos ahora mismo sobre cada persona que me está viendo y activo padre esta palabra de revelación activo esta palabra de puertas abiertas vamos alguien necesita creerlo conmigo padre comenzamos a hablar a las puertas en el nombre de jesús se comienzan a romper puertas que estaban deteniendo tu diseño que estaban deteniendo tu propósito mi esposa va a comenzar a mencionar cada puerta y usted la va a comenzar a recibir en el espíritu vamos yo siento una unción que está corriendo ahora mismo dale con fuerza puertas de salvación sanidad y liberación en el nombre de jesús se abre puertas de cárceles en el nombre de jesús van a ser abiertas cárceles aún personas que están conectadas que usted usted tiene familiares que están detenidos injustamente que no los han abierto casos en la corte que no los han traído un juicio justo yo envío esta palabra en el nombre de jesús y declaro que esas puertas de cárceles naturales cárceles en las naciones familiares ahí donde están esas cárceles son abiertas en el nombre de jesús aún cárceles hijos que están atados a adicciones hijos que están atados a vicios esposos que están atados a la pornografía al adulterio a la fornicación mujeres que están atadas a la confusión a vicios adicciones aún a lo más simple la comida a la pereza adicciones que te han mantenido atada de manos y pies para que no avances adicciones a vicios al cigarrillo personas que aún no sueltan el cigarrillo personas que no sueltan el tabaco personas que tienen una adicción ahora mismo yo te declaro libre en el nombre de jesús y declaro que sales de esa cárcel declaro que hoy esa cárcel de iniquidad de adicción en la que tú permanecías se abre en el nombre de jesús puertas ministeriales de oportunidad hay muchas personas que usted está conectado y usted le ha creído a dios por una puerta que se abra una puerta de oportunidad en el nombre de jesús esa puerta de oportunidad está abierta para que tú entres y para que tú acceses en el nombre de jesús hay puertas que ya habían sido abiertas que ahora mismo puedo ver pero así como dijo el apóstol pablo se levantaron adversarios pero en este día en acuerdo con mi esposo y desde este lugar yo declaro que tus adversarios tus enemigos son removidos y el señor te da la victoria sobre tus enemigos y la puerta que dios te abrió no permanecerá cerrada sino que permanece abierta para que tú entres y para que tú acceses en el nombre de jesús puertas de respuestas sobrenaturales a tus oraciones yo quiero declarar y decretar sobre tu mes yo quiero hablar a las personas que han estado creyendo que han estado golpeando que han estado creyendo le al espíritu de dios por un mover por un rompimiento por una respuesta a tu oración tú le has creído al señor tú has llenado tu copa de fe de lágrimas de oración yo declaro que esa puerta esa puerta ya fue abierta vas a ver respuestas sobrenaturales a tus oraciones hay puertas de justicia yo quiero declarar esa puerta de justicia que dios abrió sobre tu caso de corte sobre el caso tuyo vas a ver justicia vas a ver justicia sobre tus hijos justicia sobre los documentos legales personas que están conectadas que están creyéndole al señor por su ciudadanía su residencia por una oportunidad nueva demandas documentos hay personas aquí que están conectadas que tienen casos de corte demanda profetizamos victoria sobre tu vida testifica porque vas a ver esa puerta de justicia abrirte a tu favor puertas de multiplicación y expansión el señor dice tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos esa puerta de tus enemigos tú la posees y vas a ver el crecimiento la multiplicación y la expansión como respuesta a tu haber poseído la puerta de tus enemigos yo declaro puertas de riqueza esas puertas de riqueza de provisión de finanza ya fue abierta accesa recursos ilimitados para tu vida nueva economía para ti nueva economía oportunidades para que los hijos de Dios prosperen ideas creativas esas estrategias que el Espíritu de Dios te está dando para prosperar tómalas y accesa a ellas para que vayas a otro nivel de riqueza de provisión y de finanzas hay puertas de oportunidad que han sido abiertas para emprendedores y empresarios yo declaro que tú no las pierdes de vista sino que cuando vienen a ti tus ojos están abiertos para verlas accesar y tomarlas en el nombre de Jesús esta palabra queda activada para tu vida y hay algo que veo ahora mismo y que quiero guiarte en oración en este momento y es que para tú accesar completamente a la puerta que Dios tiene para tu vida hay puertas que tú mismo abriste al enemigo para que viniera a robar para que viniera a matar y para que viniera a destruir áreas de tu vida así que ahí donde tú estás yo quiero que tú repitas con nosotros Padre Celestial Padre Celestial en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en este día en este día yo cierro yo cierro toda puerta toda puerta que yo le abría al enemigo que le abría al enemigo de manera consciente de manera consciente o inconsciente hoy tu sangre hoy tu sangre me limpia me limpia me redime me redime y me prepara y me prepara para accesar para accesar a esas nuevas puertas a esas nuevas puertas que han sido declaradas que han sido declaradas y yo hoy y yo hoy acceso acceso en fe en fe a ellas a ellas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén así que yo quiero desatar una palabra que siento muy fuerte en mi espíritu hay muchas personas que habían estado pasando por una temporada de frustración a donde las fuerzas se te fueron porque porque las puertas que un día empujaste no se te abrieron yo quiero decirte de parte del Dios del cielo que vuelvas a tomar ánimo y activo esta palabra del apóstol Pablo que se le abrió una puerta grande y esa puerta grande que viene a tu vida se va a manifestar en forma de conexiones en personas en forma de recursos de negocios de empleos de contractos en forma de demandas ganadas yo no sé cuál es la puerta grande en tus documentos legales yo no sé lo que le estás pidiendo a Dios un milagro físico una sanidad divina una oportunidad de negocio de liberación alguna atadura en tu familia alguna maldición generacional en tu familia se te va a abrir la puerta grande que estás esperando así que te bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a estar esta semana haciendo una impartición que se va a llamar la cabeza del año el Rosh Hashanah que es lo que Dios está hablando para este nuevo año que comenzó ahora el 29 de septiembre que Dios está hablando para el 2020 te voy a dar la palabra profética en que lo que Dios va a hacer en toda este año 2020 así que la próxima impartición va a ser más poderosa porque te vamos a desatar revelación así que los bendecimos a todos los que están conectados gracias por creer en nuestro ministerio gracias por siempre estar ahí conectados a todos los que siembran en nuestro ministerio de cierto te digo que si tú has sembrado en nuestro ministerio personas que han sembrado por la página aquí por el super chat yo declaro en el nombre de Jesús que las puertas estarán abiertas de continuo y nunca se te cerrarán las puertas de oportunidad creer en Jehová y estaréis seguros creer a sus profetas y seréis prosperados así que los bendecimos así que te bendigo y vamos a estar leyendo cada petición vamos a estar cinco minutos recibiendo las peticiones y también en el email que va a estar habilitado así que comparte esta palabra y nos vemos hasta la próxima gracias amigos de YouTube y nos vemos en la próxima impartición con el Rosh Hashanah bendiciones y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias.